Bueno, ya voy a empezar por acá ahora sí. Yo se quiere defender, yo se quiere defender. No, 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 yo no tengo defensa, no, eso fue un... Buena, buena, buena noche. Sí, 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 me hablé una palabra mal, bien dicha y mal entendida por Powerful y por Potti. Listo, aquí empezamos ya. A ver... Parece que los X-Core tratan de defender a... Los X-Core tratan de transportar la bomba, se da también. Mientras por el medio. Se ven en aguasotados en Casa Azul. Esteban, Esteban tapando la pantalla. Muy bien, gracias. Aquí vemos a Hater, ahora Esmolte descubriendo... Neo... Neo protegiendo segundo, ahora mira... Lo único que le tratan en este momento es... Bueno, vemos cinco muchachos de Hortonators vivos. Mientras quedan dos de X-Core vivos, Maltes y Eni. Por el lado de Hortonators está... Hater, KG, Nordic o así. Y Sarsix. En este momento... ¿Quién planta y quién defiende Potti? Ah, bueno, Potti sí. Se le entendió totalmente. Está muy, 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 muy reñida la defensa. Esperemos que puedan llegar la bomba. En este momento, Skore plantezó la pregunta. Skore está, en este momento, metido en trateadoras, en primer piso. 1-0 para Hortonators que van... Siga, Phantom. Parece que X-Core no se espera ese tipo de resistencia. Vamos a ver cómo cambia su técnica en esta ronda. Esa resistencia la llamamos el Panticondón. ¿Por qué? El Panticondón. ¿Cómo así que? Explícame, pues. Es que para las estrategias tenemos siempre unos números claves. Como para que la gente no nos entienda y sepa cuál es la estrategia. Los lugares también, ¿no? Como casa Orión, casa Chihui. La casa del Guachimán derecho, casa del Guachimán izquierdo. Digamos, Chihui tiene casa en todos los juegos. Hasta en Lineage, en Barbie, pinta. Están bien. Aquí ya están, manes. No van a poder hablar. No van a poder acabar de hablar bobadas ahí. Seguimos viendo que aquí Nordic, ahora es 360. Va subiendo a tercero. Dando... Manda a Flash a calor rojo. Vemos a Nordic solo ahí por sus tres. A Nordic, creo que ya ha habido uno en tercero. Los X-Corsos teniendo a mientras Nordic trata de llegarles por la parte del patio. No lo han visto todavía. 15 segundos para la bomba. Solo un milagro salvar a Nordic. Está desfuzgando Nordic. Está desfuzgando... Y... no lo logra. Tienes que se entapar ahí y se escuchan los gritos de alegría. Aquí queremos oír unas palabras de Potti en este segundo round. Sarsis, claro rojo. Muy pendiente A. Esperando la granada de Rush. Llega la granada al patio. Moltes, acaba de sacar a Keiji. Va granada primero de A. Va Flash a Crash. Ozzy campeando. Muy pendiente. Pasillo B. Muy pendiente. Segundo. Casa Azul. Se votó. Muy pendiente. Muro Roto. Presente está en segundo E.A. Muy pendiente en escaleras. Acaba de sacar a Sarsis de forma impresionante sobre las escaleras. X-Core muy pendiente de los pilares. Acaba de sacar otro jugador de Irculator. Moltes, subió tercero. Y la ronda en este momento es para los X-Core. ¿Cómo dice esta ronda Phantom? Decidnos. Hombre Shock. Veo que los X-Core han sabido adaptarse convenientemente a la estrategia de los Ortonator. Los Ortonator evidentemente tendrán que tomar otra estrategia para poder empezar a repuntar. Que nos cuenta Pote. Nuestra ronda. Podemos ver que está en este momento en Moltes. Muy pendiente de los arcos. Lleva la bomba. Está sobre Crash. Se va a meter. Está muy pendiente se quedó en Crash. Está el señor X-Core. N muy pendiente de los arcos. Y Ferreta en segundo piso. Saca a Nordic de Ferreta en segundo piso. Muy pendiente de los arcos. Keiji, Keiji está en segundo de A. Muy pendiente de las escaleras. Pendiente al Waleo. Queda Keiji solo contra cuatro jugadores de X-Core. Keiji acaba de sacar un jugador. N está pendiente. Segundo piso de A. Muy pendiente. Moltes busca llegar a B. Sniper muy pendiente del patio y carro rojo. Hay bastante presión para el jugador Keiji. Muy pendiente del conector de arcos. Moltes, Moltes, Moltes. Va entrando. Sube, sube, sube por nevera. Sube, segundo piso. N muy pendiente. Cae Keiji en el medio del mapa. Bueno, en estos momentos va 3-1. Fue a favor de X-Core y uno de Ortonators. Vamos a seguir aquí con Shoki y Phantom. Si vemos aquí. Osi con el Sniper. Gualeando a Casa Azul. Mirando. Dispara. Uhhh. Acaba con Neo. Ahora es Nordic. Desde Ferreta. Disparando a Casa Azul. Ahora va Norte por Pilares. 3-60 flasheado. Van entrando. Se toman primero A. Ahora segundo. KG. Parando. Sevedor. Muy bien. Intenta dar cuchillo y Hater lo para. Oh si. Apuntando A. Muy bien. Que va 4 contra 1. Moltes para 1. Moltes sosteniendo va con la bomba. Ya lo vi en pajarera. Rodeado por todos los sostenidos. Estos subiendo. Esto es lo que en X-Core se puede llamar una ronda Moltes. Una ronda Moltes donde Rondes tratan de llevar toda la. La carga del match. La carga del match. La tensión. Y tratan de llamar absolutamente a todo el mundo sobre la posición donde esta el. Pues parece que Valdex es una de las estrellas de X-Core. Bueno. Fanto. ¿Usted ve esta ronda? Claro. X-Core esta vez cambia estrategia. Trata de llevar la bomba de X-Core encubriendo el medio junto con Sevedor. Contra Sevedor. Para el dolor de cabeza. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Bueno, parece que EnGG esta cubriendo a los. Los ortonators. Se han dirigido todos hacia V. Por los lados de Reta. Ortonator mata a X-Core. Como llama el. Outmet. Oh. Ahora queda X-Core N. Contra 3 ortonators. N. Con la bomba en el spawn de ataque. Está rodeado. B4-3. bueno Ney acaba de acabar con el intento de por planta arena ahora que nos cuenta bueno por acá están las barras de cada equipo animando nos vamos con vamos 3-3 en este momento estamos siguiendo a uno de los chicos de Ortonator tiran bomba sigue usted Potti KG mandó gran anti rush a patio de A 3-60 en los aires acá va a sacar a Heiter sobre el chopper entra 3-60 saca uno en el patio sube 3-60 segundo piso de A 3-60 tanqueado viendo Frutinho nomás se recupera pendiente Palomera saca Nordic a Moltis se veó ronda contundente para los X-Core tiempo de estrategia 3-60 va Cazazul van los Cazazul posiblemente uno vaya a Aires a su basura están flasheados 3-60 y su acompañante que se van a hacer cosas ricas va Granada al patio desde los aires flasheado Mol se cubre de atrás va con la bomba hacia A espera que sus compañeros den buena cobertura para poder abordar el chiste desde las neveras hacia el patio bastante que cocinita hoy ya se veloce sube mata uno por la tablita desde A o si muere en ferreta queda se ve ahora en arcos junto con Moltis cambian de dirección a la bomba van B Oun es muy pendiente con el sniper mirando al segundo piso de A Keiji va apartamentos carro rojo muy pendiente Diopu sale Keiji no lo dejaron llegar en estos momentos 5-3 para X-Core 5 para X-Core y 3 para Ortonators bueno vamos a seguir aquí con el joven shock ahora vemos a Nordic preparado sube manda a Humo a Muro Roto Granada carro rojo desde primero perreta apuntando a Muro Roto ahora a Crash ahora vemos abajo si NT intento darle A Oun es apuntando a Paz Azul baleando Starzix en tercero ahora es Cebedol que va por Pilares Cebedol como le dice el compañero Phantom Cebedol ahora este es Nio que apunta a segundo Ferreta Cebedol 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 mete Ush ya sabe que está en tercero ya lo tiene nos poteado Uy que bien esa 360 ahora buena ronda 6-3 gana X-Core ahora vamos con nuestro compañero Powerful que nos manda a narrar no 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 yo estoy aquí que se me para el corazón ya me paró estos días otra cosa entonces sigamos con Phantom bueno Powerful nos abandona un tiempo y right back bueno tenemos a X-Core otra vez tratando de llevar la bomba hacia de nuevo se encuentra con una fuerte resistencia de Hortonator en la parte trasera de A Moltes tiene la bomba en Casa Azul mientras sus dos compañeros restantes tratan de avanzar hacia Naxx Tumba Escort 360 con N8 ahora está Cebedol contra 5 tiene la bomba al frente de Casa Azul está rodeado por Hortonator y muere un lastimo es el final para X-Core que ya hagan una buena racha los dejo con mi amigo Pote que es un muy buen comentarista andale chico el cubano aquí narrando sale Sarsix con Deserigol va a mandar Granada a Antirrush no la manda no la manda Cárden de Estrategia absolutamente manda Flash a Casa Azul muy pendiente de la cocina que Gisú escaler de madera entra uno bastante tanqueado bastante lo soporta lo elimina se devuelve el que había entrado a Casa Azul elimina en ese momento son 4 contra 2 Hortonators en ese momento muy pendiente 360 a carro rojo detrás de A muy pendiente a Ferreta que vaya a pasar a B Neo mirando pilares muy pendiente de Ferreta intercambio disparos Nordic explota el carro saca a Neo multes en tercero Oun es muy pendiente de Pilares y Ferreta o si solo en este momento van a tratar de ubicarlo con las Nades o si está guardado detrás de A entra Pilares está muy pendiente 360 de él y ha sido eliminado por el Sniper 7-4 la ronda va ganando X-Core contra Hortonators ahora Phantom que nos va a narrar esta ronda mira como se mira como se hace este que les puedo decir Hortonator Nordic trata de defender el medio con granadas cuida Ferreta se desplaza a través de Pilares hacia Ferreta está en el Conectar entre Facilio y Arcos Neiji cubriendo el primer piso de A X-Core tratando de avanzar a A otra vez pero no lo logran X-Core segundo piso de A no sabe que tiene a dos Hortonators apuntándole se encuentra en peligro Aune trata de cambiar el rumbo de la bomba mientras Sevedol revisa A tratan de entrar a A Moltes y Sevedol están en A van a plantar en A Hortonator también está acabando con el Conectar sí señor solo queda Neiji contra Moltes Moltes en tercer piso de A Neiji defusando Neiji es el amague Moltes baja del tercer piso a buscar a Neiji y Moltes mata a Neiji sí señor una ronda bastante caliente sí empieza a aparecer que escuchó por el lado que no era Keiji y revisó escaleras de primero a ya bueno aquí vamos en la segunda Sevedol ruseando por manda humo manda granada a patio Moltes revisando escaleras de madera revisando pilares y ferreta primero Neiji campeando en cocina de madera Gracias por ver el video.